¡Aplausos! ¡Curado! ¡Tiempo! Una vez, que le sigue otra. No me acostumo al sabor del reencuentro que viste en tus labios, ni al ritmo de la mirada. No puedo seguir tus ojos, después, escondo los míos detrás de la apariencia, aparto las palabras de la boca y ahogo más de una sonrisa entre dientes. El pulso siempre acaba escapando y noto algún temblor de manos. No existe olvido ni tiempo en esta historia, ni nuevo principio ni fin de los finales. Y el dolor ya murió de hambre, repitiendo limosna al consuelo. Alejarme, utópico, sin sembrarte huellas de conciencia. El vacío que dejaste sigue colmando el vaso sin derramar las lágrimas que sobran. No me acostumbro al olor del reencuentro en las distancias cortas, a sopesar en la balanza un simple abrazo, a sopesar en la balanza un simple abrazo y saber que el efecto no está equilibrado. A quedarme quieta ante un escape de deseo, a tropezar con tu sombra en medio de un sueño. No, no me acostumbro al reencuentro llamarte una vez sin que me siga otra vez.